Un saludo a las niñas, niños, jóvenes y adultos mayores y habitantes de la Comuna 8 que son beneficiarios de este proyecto. Presidente de la República de Colombia Francia Elena Márquez Mina y su compañero Yerney y su señora madre Gloria. Alcalde de Buenaventura encargado Arlington Agudelo Rentería. Representante del Paro Cívico de Buenaventura Presbítero John Reina Ramírez. Directora de FON Buenaventura Viviana Obando y su equipo colaborador. Ministros y funcionarios del gobierno nacional aquí presente. Congresistas de la República. Altos mandos y comandantes regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Un saludo muy especial al movimiento social Paro Cívico Buenaventura. para vivir con dignidad y en paz. Liderezas, líderes, gestoras, gestores de paz, juntas de acción comunal y funcionarios de fondo para el desarrollo del plan Todos Somos Pacífico. Un saludo al grupo musical de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado y en general a toda la comunidad de Buenaventura que aquí nos acompaña. Bueno, escuchaba en las historias de hoy que este estadio está ubicado más o menos en una frontera invisible que ha enfrentado a unos jóvenes con otros jóvenes en su mayoría unos jóvenes negros con otros jóvenes negros matándose entre sí en un territorio que a pesar que sirve de paso de la riqueza importada generalmente para ventas en los grandes mercados de consumo nacional pues ha sido una de las regiones más excluidas de Colombia. He hablado en varias oportunidades ante ustedes sobre estos temas, los temas del pasado, del por qué la exclusión, de por qué se ha mantenido en las instancias del poder comunicacional, económico y político una especie de cultura del esclavismo que excluye etnias, que excluye culturas y que excluye a los territorios donde éstas se ubican mayoritariamente. Hemos venido también a hablar de la paz y de lo que eso significa. No puede y ojalá este estadio sirva como un compromiso tanto de la sociedad como del Estado para que la juventud borre la frontera invisible. El fútbol ha unido pueblos. El fútbol ha sido una de las grandes potencias deportivas de Colombia y de Latinoamérica e indudablemente de esta región que es cuna de deportistas, de los más famosos del país, de los más capaces, de las más capaces. Y en esa medida el deporte y específicamente el fútbol, el entretenimiento que trae, pero también la disciplina, la educación física, deben ser puentes de paz y no fronteras invisibles de la guerra. El que nosotros vengamos aquí hoy a traer más o menos 80 mil millones de pesos de inversión de la nación en el distrito, algunas obras comenzadas en el gobierno pasado, siempre hay que reconocerlo, en el caso de los tanques de almacenamiento, otras que empiezan es ahora mismo, otras que tienen que empezar en lo inmediato, porque el nivel de cumplimiento de los acuerdos entre el Estado y el movimiento cívico firmados en el anterior gobierno deben cumplirse. Si el Estado incumple, ese incumplimiento de la palabra del Estado es un generador inmediato de violencia. Si al contrario el Estado cumple, es un generador inmediato de paz. El papel, por tanto, del Estado y del gobierno que es parte de ese Estado es fundamental en cualquiera de los dos caminos. Si uno mira la violencia hacia atrás en la historia, fue una ruptura profunda entre un gobierno que ni pensó las consecuencias y unas comunidades de campesinos andinos a los cuales bombardeó simplemente porque eran unas cooperativas de producción. Ese error no se puede repetir en la historia contemporánea de Colombia. Lo que tiene que haber es una gran alianza entre el Estado y la sociedad. Es más, el Estado no es más que un sirviente de la sociedad en un país democrático. Es la sociedad su dueña. Es la sociedad la que dirige y es propietaria del país. Por tanto, de los gobernantes. Yo soy apenas un sirviente y Francia una sirvienta del pueblo. Y eso no nos debe llamar a humillación o como si esas palabras fuesen una indignidad si es un reconocimiento que a través del voto popular se nos ha hecho pero que tiene una contraprestación. El voto popular significa un enorme compromiso con las necesidades básicas de nuestra gente, con los territorios más olvidados, con las poblaciones más excluidas, con la paz. Cumplir esos acuerdos es fundamental. Claro que aquí se avanza de manera importante en el frente del agua potable. ¿Qué puede hacer una sociedad sin agua potable? Es casi lo básico de la vida. No podría ser Colombia una potencia mundial de la vida si sus niños, si sus niñas, si sus gentes no tienen agua potable. y aún ya ha avanzado y aún ya ha avanzado el siglo XXI, una parte de nuestro territorio nacional no tiene agua o no tiene el agua potable, así se diga que es potable. Las dificultades, la corrupción, incluso los procesos que ha vivido el país ha hecho que una buena parte de su población hoy no tengan agua potable de calidad. y eso significa muerte. Eso significa la destrucción de la vida. Por eso, el que hoy podamos cumplir buena parte del compromiso alrededor del tema del agua potable es fundamental para Buenaventura. Ya me dirán en los informes hasta dónde, en porcentaje, qué más hay que hacer porque si un Estado tiene dinero ¿por qué no lo invierte en su gente? No hay razón alguna. La función esencial del Estado es que la gente pueda vivir mejor. Y aquí yo creo que en ambos temas los que se relacionan con el acueducto, el alcantarillado, tanto los tanques como los vehículos que aquí entregamos para fortalecer la capacidad de la empresa distrital. Como este estadio que también tiene una importancia indudable en la paz, en la juventud, en la calidad de vida de la gente, ojalá podamos venir aquí y ver su terminación tal como lo vi en las fotos, las maquetas, el camarón, la forma de camarón del estadio y de mangle reivindicando la realidad del territorio y del mar al que estamos cerca. Ojalá ese estadio se convierta en un orgullo de la ciudad. Hay cosas que así uno no, quizás, pues el que no le gusta al fútbol, etcétera, quizás no se valoren, pero que se van convirtiendo en íconos de una ciudad en su motivo de orgullo. La arquitectura de este estadio ojalá lo muestre como algo hermoso, algo al que valga la pena venir, jugar ahí en ese prado que sea el símbolo de la paz. Que aquí el deporte indudablemente es la base fundamental de la paz en la sociedad. Pero hay otros frentes en los cuales avanzar y falta la salud. Ahí se la pasan los medios de comunicación que han hecho una campaña contra el gobierno inmisericorde. nunca había, la gente se extraña de ver cómo todos los días en emisoras, en canales de televisión se nos ataca y se nos ataca y se nos ataca. Y fíjense que tienen un gobierno que ni es aliado del narcotráfico, ni es aliado de la violencia, ni es aliado de la corrupción. nos atacan porque tenemos un gobierno decente. Y un gobierno decente, la decencia ¿en qué consiste? La decencia consiste en la capacidad democrática de entender que el tiempo del gobierno tiene que destinarse prioritariamente a la gente más débil, a la que ha sufrido y a la que sufre. Esa decencia tiene que ver, por ejemplo, con que la gente pueda tener su derecho a la salud. Ustedes lo levantaron como una bandera en el paro cívico. ¿Qué nos dirían los defensores de ese sistema de salud que excluyó a la gente pobre, que hundió el hospital de la ciudad, que hundió las capacidades de salud de todo el litoral pacífico, la región quizás más pobre de Colombia, medida estadísticamente, ¿qué nos dicen? Que tenemos que sostener ese sistema de salud que ha dejado al pueblo negro, al pueblo indígena, al pueblo pobre, por fuera del derecho a la salud. Eso no es, eso no es decencia. ¿Cómo se puede esperar que las grandes inversiones lleguen y que se acumulen los grandes capitales y que las ganancias fluyan cuando la gente pobre no tiene agua, cuando la gente pobre no tiene salud? ¿De qué manera tan irracional se puede pensar en la historia de una sociedad como la colombiana de creer, de tener las ínfulas engañosas de que se puede crecer económicamente y que se pueden acumular las ganancias mientras la gente acumula el hambre y la miseria? Eso no es posible. Por eso nosotros propusimos un pacto social, un gran acuerdo nacional para que hubiera más democracia en Colombia y para que hubiera más equidad en Colombia. La equidad es fundamental para la paz y por eso ese pacto social implica no ponernos de acuerdo en cómo este gobierno hace lo mismo que los otros sino en cómo los cambios se pueden producir de manera pacífica en Colombia. Son las reformas las que permiten a esta sociedad salir adelante. No es el statu quo lo que permite que esta sociedad pueda superar sus problemas. La reforma a la salud en Colombia permitirá que la salud llegue a todos los rincones del litoral pacífico y podamos cumplir con ustedes el compromiso que se estableció en el paro cívico. Y el otro frente que me parece hay que acometer es el educativo el cena la universidad el preescolar la calidad educativa estas obras son las que se tienen que avanzar con una ministra que además es de la región es del litoral étnicamente es del pueblo excluido de Colombia por eso esa ministra de educación se lo dije personalmente tiene como compromiso como deber el de poder hacer saltar el sistema educativo público en el litoral pacífico lograr que la universidad aquí se abra para el conjunto de la juventud lograr lograr que la niñez pueda crecer en medio del afecto en medio del juego y en medio del saber el juego para saber es fundamental porque una niñez que se cría en el afecto y en el juego del saber jamás matará a su vecino jamás se convertirá en instrumento de la destrucción de su propio pueblo será un constructor positivo de la sociedad colombiana y de la paz la salud la educación el deporte el agua potable e indudablemente la economía y la producción son los ejes fundamentales que ustedes presentaron en el pliego del paro cívico y que este gobierno debe acometer a profundidad con todas las dificultades que tenemos indudables y con todo ojalá el apoyo de ustedes si el litoral pacífico puede ser sociedad del conocimiento puede ser reequilibrio con la naturaleza en una de las regiones más quizás la más biodiversa del mundo y puede ser potencia mundial de la vida en términos de que aquí en todo el territorio se cuide la vida sociedad del conocimiento reequilibrio con la naturaleza y potencia de la vida indudablemente tendremos un pacífico que por generaciones pueda vivir en paz y que se nos convierta no en la puerta de atrás en que una oligarquía esclavista convirtió esta región sino en la puerta de aledante que nos vincule a través del océano con la mayor parte de los puertos del mundo y de las culturas y de la riqueza del planeta de la humanidad este no es la puerta de atrás esta es la vanguardia de la sociedad colombiana gracias muy amables por haberme escuchado gracias y